Alumnas del taller de óleo que dirige la artista plástica Soylester Díaz Rodríguez en el Centro Cultural Delegacioniste inaugurarán la exposición Óleo a la Luz de Cristal el próximo viernes 21 en Casa del Artista. Este viernes 21 a las 6 de la tarde en la Casa del Artista vamos a montar una exposición que para mí es una técnica nueva. Es óleo sobre vidrio. Está en proceso por supuesto porque apenas empezamos con ese trabajo pero la obra que van a ver a mí me parece de muy buena calidad. Se trata de una exposición colectiva con la participación de nueve alumnas que experimentan en esta nueva técnica. La invitación está abierta al público en general el viernes 21 de septiembre a las 18 horas en calle Lardizaba número 14 de Tlaxcala Centro. Edith López, Aura Noticias